¡Suscríbete al canal! ¡Hanlo sorprendido! Estoy acá en la seccional, subseccional, y ¿qué me encuentro? Está casi vacía. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que si yo fuese víctima de un delito y viniese aquí a pedir ayuda, me encuentro con que no hay nadie. O casi nadie. Ni comisario, ni ayudante. ¡Nadie! Es correcto, señor. No, no, no. No es correcto. Esto es incorrecto. Severamente incorrecto. No, no. Digo que es correcto lo que usted me está explicando, señor. Pero bueno, yo estoy con mi ayudante acá, en el medio de un operativo, señor. Pero ya salgo para allá. ¡Ja, ja! ¡Me está dando la razón! Si está en un operativo, ¿por qué habría de suspenderlo para venir acá? Disculpe, señor, pero si la comisaría está vacía y yo acá estoy casi terminando, tendría que ir para allá, me parece. Mire, esta es la última vez que respondo por usted. O recupera la excelencia en la prestación del servicio, en el cumplimiento del deber, o se hace veramente sancionado. No, 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 no. ¡Sanvito! Y el beso más largo de nuestra historia es de los 15 años que no me daban un beso así. Hace 15 años que yo te quiero dar un beso así. Vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a lo de Flavia a contarle. No, a lo de Flavia. Es una ridícula. No, ¿por qué es una ridícula? No, a lo de Flavia a contarle. ¡Nadie! ¡No, a lo de Flavia a contarle! ¡No, a lo de Flavia! ¡Tío! ¡Alto! ¡Alto! ¡El nombre! ¡Ay, papá! ¡El nombre de la ley! Vamos a quedarnos acá. ¿Por qué? Acaban de pasar tres personas corriendo. Puede ser peligroso. ¿Viste que uno de esos era policía? Sí. Quédate acá. Bueno. Quédate acá, no te muevas. Ok. Cuidado. Bien, ¿qué pasó? ¿Me podés decir qué pasó? ¿Qué haces, Lali, acá? Yo vine a ver a Juan. ¿Vos qué haces acá? ¿Qué pasó? Cumpliendo conmigo. Cumpliendo conmigo. Sí. Evitando un nuevo crimen. Se dice que te detenga, te detenes. ¿Está bien? No hice nada ni le toqué a la chica. Por eso no pudiste tocar a la piba. Pero ahora me vas a conocer a mí. No, no. Me vas a conocer. Pará, papá. Ponéle los ganchos. Ponéle los ganchos. Papá, no, por favor. ¿Me podés explicar qué pasa? Tres tipos. Sí. Tres tipos que, cuidado, cuidado. Tres tipos que pasan corriendo. ¿Sí? No mires. ¿Y qué? ¿Por qué? Hay un cadáver en la esquina. ¡Ay, no! No, no, no quiero. No mires, no mires. ¿Cómo un cadáver? No, no, horrible. No, me da mucha impresión. No mire, no mire. Hay gente en el piso. No, no mire. No mire. No, no estoy mirando. No me voy a mirar. Aquí la veo, gente muerta. Planta. Planta del amor y de los cuerpos. Tráeme la mujer de mis pensamientos. No sé el nombre. Pues te lo averiguo. A más tardar para mañana, pero te lo averiguo, ¿eh? Pero tráela. Tráela a mi encuentro. ¡Ay! La reputa. Madre que te sacó. No, 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 no. No es para vos la puteada. Me la diga a mí mismo. No te enojes. No. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es una maravilla. ¡Qué eficacia! ¡Qué maravilla! Por Dios, siempre hay olor a pachuli en esta casa. Me siento como en 1971. Me parece que vos y yo no nos estamos entendiendo. ¿Me podés explicar, papá? No entiendo nada. Estoy trabajando. No tengo tiempo para explicar. Pero es que no sé qué estás haciendo. Me parece que te estás equivocando. Yo no me equivoco, Lali. Estás muy cambiado. Eras otro, papá, ¿eh? Mirá, en la vida hay prioridades. Y la mía es el trabajo y la familia. Esa es mi prioridad. Esas son dos prioridades. ¡Cállese la boca! Lo dijo, trabaja. ¡Cállese la boca! ¿Sabes qué? Yo me tengo que ir porque dejé la cerrajería sola. Sí, usted nos va a acompañar a la comisaría en calidad de testigo. Vamos, llévalo. No, no, no. De ninguna forma. ¿Qué tengo que ver yo? Llévatelo a este también. No, no. ¡Ah! ¡No! ¡Despacio, sapito! No, 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 no. Dijo testigo, no detenido. ¡Oh, Dios! Cuidado. ¿Nos vemos allá? Lejú la lista de precios abajo del escritorio. Papá, escúchame, por favor. ¿Qué ha pasado con Diego? Pero yo estaba hablando con él y en el momento... Dija, ¿me escuchás a mí? El, 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 el innombrable ese de tu ex hizo algo malo o lo estaba por hacer. Confía en tu padre. Sabes lo que hace. O acá solo tuve razón cuando fue lo del incendio. Sí, sí, de razón. Sí, claro. Bueno, yo me voy a quedar a casa, ¿ves? Porque no hay nadie y voy a esperar a Juan. Así que después voy para casa. Bueno, yo me voy a buscar el auto después de verlo. Dale. Chao, amor. Chao. Papá, te la dejo Juan. Yo lo único que quiero es hablar bien con vos. Vos sos muy buena y muy chiquita. A ver, Lita. ¿Entendés? Yo tengo mucho miedo que te pase algo malo. Mamá, ¿tan tonta crees que soy? No sos tonta. No sos tonta. Sos muy inteligente, muy buena. ¿Y entonces qué? Y muy chiquita. Eso es peligrosísimo. No quiero que te pase... Mirame. No quiero que te pase lo mismo que me pasó a mí. Y no quiero que cometas los mismos errores que cometí yo. Cuando yo tenía tu edad, me dejé arrastrar por un hombre muy buen mozo que me prometió todo en la vida y que después se mandó a mudar y no lo vi nunca más en mi vida. ¿Estás hablando de papá? Padre es aquel que está con sus hijos y no el que los abandona. ¿Estamos? Mamá, yo entiendo que vos hayas sufrido un montón. No importa si yo sufrí. No estamos hablando de eso. No importa si yo sufrí o no. Lo único que yo quiero es que vos no cometas los mismos errores que cometí yo. Está bien. Quedate tranquila que no voy a cometer los mismos errores que vos. Y después de todo... de ese error, salimos nosotros, ¿no? Chiquita. Bonita, vení acá. Dejamos que te abrace, vení acá. Ay, mi chiquita. Me quedó un olor a peña folclórica en la mano. Qué asco. Decime una cosa, Jorgela. Jorgelina. Bueno, Jorgelina, ¿vos viniste a humear literalmente a ver cómo vivo o tenés algo interesante que hacer acá? Vine a ver a mi hija. A tu hija anda a buscarla a la casa de su novio. ¿Novio? ¿Qué novio? Mi novio. ¿El cerrajero ese? Pero Juan, el de siempre. ¿Qué va a ser? Pero ¿cómo? ¿No se habían peleado? ¿Peleado? Mirá, yo los veo cada día mejor. Aparte, decime, ¿quién te dijo de que se habían peleado? ¿Qué? ¿A vos qué te importa? ¿Quién me dijo? ¿Qué te metés en mi vida? ¿Qué hacés con mi teléfono? Mauro Sabella. No suena conocido. Mauro, amoroso, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. La cosa va avanzando. ¿Y? ¿Charlaste ese temita? Sí, sí. Maca me dijo que lo iba a pensar. Yo estoy seguro que la voy a convencer. Tuviste una gran idea. Gracias, 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 como siempre. No me agradezcas, Onzo. Sabés que lo hago de corazón. Hablando de eso, te tengo que pedir algo más. Hace mucho que no hablas con Vale, ¿no? Precisamente. Estoy en la casa del padre buscándola. Perfecto, perfecto. Tu influencia es fundamental. Que echarles, que la aconsejes. Eso me ayuda mucho, ¿sabés? Sí, claro, pero yo me relajé por ese email que me mandaste. ¿Por qué me dijiste que ibas a tener un hijo con Valeria si no es verdad? Fue un malentendido, una confusión. Eh, está bien, vale. Me da señales ambiguas. Nunca sé con qué me va a salir. Bueno, tesoro, mirá el vaso medio lleno. Hace un mes no te atendí el teléfono y ahora están pensando en asociarse. Van bien. Ahora lo que tenés que hacer es encontrar la manera de convencerla a las dos. ¿Ok? Bueno, te mando un besito. Chau, chau. Qué bonito, ¿eh? Vos negociando con Mauro mientras tu hija quiere tener un hijo con Juan. ¿Eh? Sí, sí. Qué linda forma de embarrar la cancha. ¿No te parece un poco apresurado esto? Bueno, si querés podemos ir un poquitito más lejos. No, te estoy hablando de esto y diría lo de Flavia. Me parece como un poco atolondrado. Bueno, está bien. Bueno, pero qué sé yo. Es mi hermana. Flavia, es mi hermana. Y a mí me gusta poder confiarle las cosas que me hacen sentir feliz. Mi amor, está bien. Pero cuando alguien va y se anuncia frente a la familia es para decir, bueno, tenemos una buena noticia. Estamos embarazados. No. Hola, ¿qué tal? Les queremos contar que vamos a buscar un hijo. Ah, ¿qué pasa? ¿Te arrepentiste? No, no. Sí, te arrepentiste, ¿no crees? Yo jamás. Arrepentirme nunca. Si vos sabés que yo hace semanas que no duermo pensando en esto, pero yo cuando pienso, 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 tomo una decisión y ya está. No hay vuelta atrás. Sí. Y te digo que lo pensé grosso. Pensaba en la cara de mi mamá, sobre todo, te juro. Pensaba en la mirada de mi mamá cuando leía que estoy embarazada de vos, en esa mirada demoníaca que le va a aparecer. Y te juro que si pude trascender ese límite es porque lo decidí y está hecho. Escuchame, José. ¿Qué? Tu mamá no es un monstruo. Tu mamá casi no está con vos. Se la pasa viajando por el mundo. Es eso que tiene que ver, mi amor. Qué ingenuo que sos. Si vos pensás que una madre es solamente una presencia geográfica, estás equivocado. Una madre está adentro de tu cabeza, ¿sabés lo que es para una hija? Una madre está adentro de tu cabeza todo el tiempo diciéndote esto está bien, esto está mal. Te juro, todas las decisiones, desde la más estúpida, como no sé, como qué remera me pongo, hasta la más trascendente o la más importante, como pensar en tener un hijo con vos, pasa por el filtro de mi mamá. Es así. Es monstruoso, pero es así. ¿Monstruoso? Es una madre chip que está en mi cabeza. Pero vos no vas a ser una madre chip si tenemos una nena, ¿no? Bueno, no sé. No, no. No. Lo voy a intentar, te juro, con todas mis fuerzas. Entonces no es tan terrible, ¿no? No es tan terrible. Sí, es terrible, Juan. No. Sí, es terrible. Mi mamá es una persona terrible. No, no. Hay cosas que no te conté, pero es una... ¿Qué cosas? No me contaste todo de tu mamá. ¿Qué podría ser tan terrible? No, no te conté todo. ¿Qué? No, nada, qué sé yo, no sé, como cosas, como pensar por qué Mauro está tan metido en este momento. En nuestra vida, por ejemplo. No lo sé. ¿Por qué Mauro está tanto en nuestra vida en este momento? Porque mi mamá no quiere que estemos juntos. Vos no le gustás a mi mamá. Para mí. No te quiere, Juan. Quiere que esté con Mauro. Y si no, ¿por qué pensás que lo recomiendo en el centro estético? Señor Estrella, discúlpeme, pero mi hija a veces se pone caprichosa y yo como mamá tengo que ponerla en vereda. Ninguna razón para disculparse. Ah. Absolutamente. Yo le vine a hacer una propuesta siempre y cuando usted esté de acuerdo. ¿Qué pasó? Quiero ser yo quien le pague a Ariel los estudios hasta que termine la universidad. Ay, no sé qué decir. No. Ay, muchas gracias. Es un ángel. No, de ninguna manera, por favor. Es lo mínimo que puedo hacer por Ariel después de todo lo que le hizo por mí. Ay, mi chiquitito. Gracias. Ay, mi chiquitito. Qué orgullosa que estoy de vos, mi chiquitito hermosa. ¡Laura! Vení. Vení a saludar al señor Estrella. Laura, mi chiquitito. Hola, señor Estrella. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Hola, señor Estrella. Pero ¿por qué no me dejan en paz? Ah. A ver, a ver. Chiquita. Ven. Son chicos. Sí. Bueno, yo tengo una última cosita para decir, pero sin ningún compromiso. Sí, por favor, la escucho. En el consultorio. ¿No tendría una changuita para ella? Chiquitita. Eh, ma, ¿por qué no me lo prestás un poco, Omar, que le quiero mostrar algo del cuarto? Ah, bueno. Bueno, y después seguimos charlando. Tomamos la leche. Sin ningún problema. Muy rico el café. Ay, muchas gracias. A ver. A ver, ese famoso cuarto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Dios. Una vida, ¿eh? Una vida trabajando para llenar el camino a Valeria, nuestra hija. ¿Eh? Para que se sienta fuerte. Para que sea libre. Y vos de un plumazo así de la nada, parloteando con ese cerdo sinbécil. De Mauro. ¿No sabés que ese tipo le hace mal? Ay, Patricio, Patricio. Deberías tomar alguna medicación en lugar de tanto té. Te noto demasiado nervioso. Ay, Dios. ¿Sabés que soy un estanque? Por Dios. Pero te metés con Valeria. Y soy capaz de cualquier cosa. Sí, claro. Como esa vez que te quedaste dormido mientras la nena estaba haciendo caballito en la baranda del balcón. Por favor, Patricio. Somos pocos y nos conocemos muchos. No te hagas el grande pa, ¿eh? Por Dios. Sí, cometo errores. Cometo muchos, muchísimos errores. Tengo baches, sí. Pero no soy perverso. Como vos. ¿Y sabés qué es lo peor de todo esto? Que a nuestra hija esto le hace daño. Y vos, dentro de esa cabeza retorcida que tenés, lo sabés. Yo quiero para mi hija lo mejor, igual que vos. Pero para mí, que ande noviando con ese cerrajero, hippie sin futuro, eso es lo que la hace sufrir. A ver si entendés. Pero, por Dios. Pero si Juan es un pan de Dios. Pan de gluten, ¿eh? Es insípido, desabrido. Por Dios. Tenés el arte de alterarme, ¿eh? Te juro que si pudiera pedirte el divorcio de nuevo lo ha. Ay, con gusto. Te lo daría, querido. Por suerte. La vida me dio una segunda oportunidad. ¿Ah, sí? Sí. Al fin cobrás la forma que te corresponde y vas a reencarnar en parásito. ¡Bravo! ¡Bravo! Por Dios. Estoy hablando de algo que vos desconocés totalmente. ¿Qué desconozco? A ver, ¿qué desconozco? Me enamoré. ¿Eh? ¡Sí! ¡Me enamoré! No me digas. Me enamoré. Pero, por favor, dejá de hacerme ese jueguito. Vos y yo sabemos perfectamente que no tenés ninguna chance de volver a estar con otra mina, querido. Se enamoró. Se enamoró. El señor se enamoró. No me hagas reír. Así que no tengo ninguna chance más. Vas a la linda. Vení. Vení. Te presento... A Carla. A Carla. A Carla. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Bien? Bien, bien. ¿Me lo podrás llamar a Juan? No, no, Juan. No está. Yo lo estoy esperando también. Es más, lo estaba llamando, pero no me atiende. Ah. Eh, yo te conozco vos. ¿Vos sos la chica del incendio? Mm-hmm. Eh, Lali. Lali. La misma. Sí, soy yo. Lali, Lali. Este... Y, casualidad, ¿qué estás haciendo acá? Estoy cuidando el local de mi novio. Ah, mirá. ¿Estás saliendo con Edi? No, no, no. Con Edi no. Con Juan. ¿Con Juan? Sí. ¿Tiene algo de malo? Dame el teléfono de tu mamá. No, Juan. No, basta, pará. Dámelo. No, pará no, pará no. Porque tu mamá lo único que ha hecho en toda su vida ha sido atacarme y atacarme y atacarme y atacarme. Pero esto se terminó porque nosotros vamos a ser familia. Bueno, es justamente por eso. Porque vamos a ser familias que ya no quiero que me importe lo que ella piensa, ¿entendés? No, quiero que lo manejemos nosotros el tema de nuestra familia. Además, ¿qué querés intentar? No cambia. Ella no cambia, no cambia, no cambia. No te golpees, no te golpees que estás embarazada, por favor. Ay, no sé si estoy embarazada, Juan. Puede cambiar, la gente siempre puede cambiar. No, la conozco desde que nací, no va a cambiar. Yo voy a hablar con ella y va a cambiar. Porque me va a querer, no me va a querer, pero no va a haber un gusto intermedio nunca más. Juan, ¿pero qué te importa que te quiera o no te quiera? Mira, si es una rayada, ¿qué te importa? Yo no puedo fingir, ¿entendés? Yo no puedo fingir. Juan. ¿Qué? ¿Qué hace tu bicicleta en el baúl de ese auto? Esa no es mi bicicleta. Sí, esa es tu bicicleta. Esa no es mi bicicleta. Juan, esa es tu bicic... Juansito, querido, qué lindo encontrarte. Se viene detallido de mi guitarra, de tu gobierno también.